Algún día construiréis Si os veo con ganas Han construido ahí, ¿por qué no vais a construir aquí? Graciaos Ya construiréis ya Pero bueno El comercio florece y la industria esta pequeña Que tenemos aquí, un poquillo de industria Pues también Pero tengo que mover ya toda mi industria Tenemos que volvernos verdes Y creo que voy a quitar un poco de residencial Por aquí y poner comercio en toda la zona esta De aquí fuera Vamos a ir modernizando la ciudad A pasos agigantados Y voy a ver mis servicios Qué tal están, qué tal van Pero la ciudad esta Se va a convertir en una ciudad del siglo XXI O del XXII por lo menos Vamos a dejar al futuro nada más que gracias a Pau Gasol Y su... ¿Por qué nadie construye? La verdad es que no tengo ahora mismo ningún... Estoy perdiendo a ciudadanos La gente se está yendo ¿Por qué? No os vayáis Ser felices ¿Qué falta? ¿Qué necesidades me faltan? Rápidamente La gente es feliz de la hostia Sobre todo en las oficinas Son las oficinas más felices del mundo Nivel... No sé leer esto Es muy complicado Viento No sé en qué me va a afectar Salvo en plantar molinos Aquí va a haber una granja de molinos de viento Que te cagas Tráfico Bueno, esto mejor no lo miro Porque me voy a deprimir Estas carreteras las tengo que ampliar ¡Guau! Esta rotonda la tengo que ampliar Porque ahora mismo... Madre mía que atasco hay aquí también Esto lo tengo que cambiar también, supongo Porque la gente no puede entrar a la ciudad Están obsesionados con entrar y no pueden El tráfico voy a tener que cambiarlo Y había un truco Que vi que era Espérate un momento Mi rotonda grande Esta rotonda es de cuatro... De tres carriles ¿Vale? Vamos a tener que mejorar esta rotonda Vamos a tener que crear nuestra propia rotonda personalizada Para poder continuar Para poder dar cabida a toda la gente que quiere entrar Y no es poca A mi ciudad Y probablemente tenga que poner alguna carretera de estas Que sea de un solo sentido o algo Porque la gente intenta salir De formas extrañas Vamos a tener que mejorar La entrada y salida de mi ciudad Porque tengo un atasco ahí súper importante Así que tengo dinero Vamos a gastarlo En más reformas De las carreteras Que como he podido demostrar Se me da estupendísimamente bien Y no la lioparda de ninguna forma Vale Vamos a ver Que podemos tener un accidente aquí De proporciones interesantes Segunda vez que tengo que cambiar Mis... Mis accesos a la ciudad Y esta gente Tendrá que hacer un giro ahí Súper peligroso Y vamos a tener un accidente múltiple aquí Vale Vamos a ver Carreteras Carretera normalita Necesito que me cargues A ver un momento Necesito Poner una carretera aquí en el centro Tiene que ser en el centro justo No hay centro justo Hay tres cuadras Hay tres Mierda Estas carreteras Están a tres cuadrados De ellas Y no puedo poner Una carretera justo en medio Eso me va a fastidiar un poco Porque necesitaba medir Necesitaba medir esto De alguna forma Y lamentándolo mucho Voy a tener que quitar los árboles momentáneamente Porque es que no me dejan ver Los árboles no me dejan ver el bosque Fuera momentáneamente Luego pongo una estatua o algo Que tengo un montón de decoraciones Que podría poner Y no pongo A ver Necesitamos una nueva Y mejorada rotonda Y esto puede ser lo más importante Que haya hecho El desafío más importante Que me haya enfrentado nunca Y tendré que comprar Eventualmente La parte de arriba Porque esa intersección Es malísima Mira el atasco que hay A ver ¿Cómo lo hacemos esto? No estoy Me puede ir la presión Vamos a coger un punto Que sea más o menos central Y tendrá que ser a ojo Porque no lo voy a poder medir Justo porque tres cuadrados Me matan ahí Toda la proporción Vale Ahí Ahí Y ahí Y creo que voy a tener que Librarme un poco más de carretera Para dejarme un poco de hueco Para poder trabajar Vale A lo mejor la he pegado mucho para allá Vamos a volver a empezar La he pegado demasiado A la carretera de arriba Tenemos que Necesitamos espacio Primero Vamos a hacer una especie de guía Ahí Vamos a coger Un tramo de estos Que con las guías que aparecen Es fácil de hacer Y un poco más Y he cogido dos cuadrados Dos cuadrados más Hasta ahí Espero no haber tomado más las medidas Hasta ahí Y hasta ahí Y tendremos que crear nuestra propia rotonda Ahora De tipo autopista O sea Lo más que pueda No De tipo de seis líneas O son seis o cuatro Seis carriles De un solo sentido Es una rotonda Con que vayan en un solo sentido Vale No que vayan en dos sentidos Que me parece que es lo que están haciendo No Van en un sentido Eso es bueno A ver Es una rotonda O sea Que hay que girar Para derecha O sea Que aquí Para acá Ups 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 No se ha visto Pues vamos a intentarlo Curvas Gracias Cogemos hasta aquí La misma medida que antes Más dos cuadrados Y lo unimos aquí Empezamos por aquí Esta es demasiado corta Pero que dices Uno y dos Y lo unimos aquí Nuestras propias rotondas Customizadas Me siento orgulloso Hasta ahí Y lo unimos con esto Perfecto Tenemos rotonda Y evidentemente La parte del medio Se va a tomar por culo Porque si no ¿Para qué coño es una rotonda? Y ahora tengo una rotonda De seis carriles Y tengo que unir Toda esta movida Con la otra movida Vale Esta es Ah Y podría haberle puesto con árboles Puedo mejorarla Ups Vamos a ponerle árboles Maldita sea A mi rotonda Vamos a tirar la casa Por la ventana Si no te importa Gracias Vale Ya está mejorada Mi rotonda es ligeramente mejor Y la gente Está saltándose Las normas de circulación De todas las maneras posibles Que la rotonda no está ahí Cegatos Me cago en Mate una desgracia un día Y ahora Vamos a ver si me deja unir esto Con esto ¿Es de una sola vía? Sí Y Espera un momento No voy a poner una de seis carriles Cuando esto es de tres Es tontería Ahí Y esto tendrá que ser un poco ojímetro Ahí Perfecto Bien Tenemos una entrada ahí Y no me ha generado semáforos Ni nada por el estilo raro ¿No? Vale Bien Seis carriles Que son estas de aquí Con sus arbólicos Esto va en esta dirección ¿Verdad? Esto va a ser complicado de hacer Pero no pasa nada Porque puedo cambiar El rumbo cuando quiera ¿Vale? Y esta también para acá Perfecto Pero necesito cambiarle el sentido Gracias al mod este Que tengo de aquí Estos van en esta dirección ¿Vale? Arreglado Y esto está yendo en la dirección correcta ¿Vale? Bien Mi rotonda está empezando a tomar forma Cuatro carriles con arbólicos Lo malo es que es de dos direcciones Esto no lo puedo evitar Aquí no había mucho atasco Me parece en esta zona de aquí Así que no pasa nada Lo unimos y se acabó Y esta parte de aquí La voy a cambiar totalmente Esta parte de aquí La voy a convertir en En una vía de un solo sentido Y voy a poner dos vías Una que baje Y otra que suba Porque es que mira el atasco que hay La parte donde más atasco tengo Es ahí En esta vía de aquí Porque Es la forma más rápida de acceder A toda esta zona de aquí Y la gente pues Tira como locos Torrecto Sin pensar Pero bueno Por ahora Esta parte de aquí Esta parte de aquí Como la voy a cambiar Luego de todas formas Que aquí era donde quería Haber puesto mi circunvalación Seguiré con ese plan Y pondré aquí Continuar la circunvalación Que se unirá con esto Por fin eventualmente Cuando pueda quitar las basuras de aquí Y el gueto irá aquí Y esta parte de aquí Será más o menos eficiente Eventualmente Y Con vistas a Terra Mítica Que sigue siendo probablemente La parte más eficiente Y mejor diseñada de la ciudad Y del universo Y de todo Pero a ver Esta parte de aquí La tengo que cambiar Definitivamente Y probablemente Deberían Bueno Con Con Yo Es que es una arteria Prácticamente principal Para entrar a la ciudad Esta de aquí Tal vez debería plantearme Mejorar a una cosa Que no sea de A una vía De cuatro carriles Pero Aquí va a haber que hacer Una remodelación Importante Bastante Bastante Importante Y me da un poco de miedo Hacerlo Pero no queda más remedio Alguna de esta gente Se tendrá que pirar Pero todo sea Para que la gente pueda llegar Mucho más rápido A ver a Pau Gasol Y esta rotonda A lo mejor La tendría que ampliar A una rotonda grande Pero Ya veremos Ya veremos Que sale Pero ya Tengo que cambiar mi ciudad Y es todo muy ridículo Fuera 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 Tal vez no hace falta Que lo derribara Tal vez Me he sobrepasado Porque me acabo de dar cuenta De que estas Carreteras Son de Ida y vuelta Lo cual Sería lo mismo Que si yo creara Dos de estas Una de ida Y otra de vuelta O sea que Voy a cambiarla Por una carretera De estas Y ya está A ver Perdón No habrán paso Al progreso No está funcionando El progreso Este Me parece Perdón Desahucios Desahucios Que vienen los desahucios No os interpongáis Al progreso Ser destruidos Por el avance De esta carretera Y ahora Tendré que terminar De unir Todo esto No ha sido Lo mejor Del mundo Unos cuantos Dramas sociales Gente Manifestándose Delante del ayuntamiento Y esas cosas Pero inevitable Y podemos poner Un poderoso Distrito comercial Aquí Que te cagas De alta densidad No porque voy a joder El tráfico Que te mueres Pero por lo menos De baja densidad Por aquí Y por aquí Y vamos a renovar Un poco esta zona Ahí vamos a poner Una casa Estoy poniendo Las zonas Totalmente Como me sale De los huevos Casi Porque la cuadrícula No está A lo mejor Puesta del mundo Ahora mismo Pero bueno Y ahí nada Así Más o menos Y al lado Del cementerio Un Starbucks Para que la gente Celebre Y aquí Un McDonald's Para que la gente Por lo menos Celebre La muerte De sus seres queridos Con el estómago lleno Joder Que si no Que que menos Y aquí yo que sé Lo que quiera caber En un espacio De uno por cuatro Y aquí Zona comercial Del cementerio Conecta con la industria Y probablemente El suelo se intoxique Pero da igual Que va a ser peor Que lo que te vayas A meter directamente A la boca En el McDonald's No creo que se vaya A perder demasiado Así que Fantástico Por lo menos Creo que El tráfico Irá un poco mejor El tráfico Era mi problema mayor Yo creo que no Eh mira La gente está volviendo Aparentemente Pongámoslo en play Ah no Me he perdido Volver a la carretera Problemas de tráfico Ahora Algo mejor Aquí hay un Aquí hay un Embatallamiento Inevitable Esta parte No depende de mi Y esta parte Ya la veré Como la cambio Pero por lo menos Esto va Funciona un poco mejor Y la rotonda Es ligeramente Más grande Lo cual es mejor Y se me acabo de olvidar Árboles De tres tipos distintos Porque merece la pena Al máximo Ya Ups Le he dado al botón derecho No tenía que haberle dado al botón derecho Me he pasado un poco con los árboles Yo también Pero bueno Pero bueno Todos los tipos de árboles La mejor rotonda Perfecto Y aquí De más Y aquí más todavía Perfecto Totalmente Al azar Vamos a quitar unos cuantos árboles No me acaban de convencer Que haya un poco menos De densidad de árboles Aquí Que me he pasado Me he pasado tres pueblos Que creo una especie De estrella de Davido Aquí o algo Que indique los caminos a seguir Pero Y en el medio Todos los árboles Ojalá metan un árbol gigante O algo así Que pone aquí a la entrada Como toma árbol Disfruta la naturaleza Maldita sea Que no disfrutas Que se te ve deprimido Por las noches Vacío Vaciándose 1% Nada más que para joder 63% Esto no se vacía Ni para Dios Eventualmente se vaciarán Y el problema de basuras La verdad es que Ha sido no inexistente Porque Si lo siento No tenéis agua Contadme alguna cosa Que no sepa Lo hago para probar Para probar vuestra lealtad A El reino Barra ciudad Esta Dejo a la gente Que se quiere mudar A la ciudad nueva Una semana sin beber Y si aguantan Les doy la bienvenida A la ciudad Y si no pues no Luego me extraña Que se vaya la gente Si es que no los trato bien Mi agua Agua Coca-Cola Me acabo de dar cuenta De que es que no tengo Disponibilidad de agua Tampoco Así que tenemos que empezar A poner más movidas De estas Una por lo menos No hace daño Y si pongo dos Pues tampoco Me voy a morir Y tratamiento Aguas residuales Va bien Pero podía ir mejor Vamos a poner Otro cacharro de estos Y unamoslo todo Que me olvido De las cosas básicas Como el agua Y la gente luego Pues pasa lo que pasa Que se muere de ese Pero ya está Todo bien Aguas residuales Sube bien Vale Por un rato tenemos Pero es que me olvido Hablando de las cosas básicas Hablando de cosas básicas Electricidad Tenéis Milagrosamente aquí en la industria Han tenido Electricidad Que no recuerdo Haberles echado cable ni nada Y nadie construye aquí Ah mira Espérate un momento El cable de alta tensión Este me hace falta Ya no La industria está de aquí El comercio de aquí Me hace que ya no me hace falta Y quiero construir luego Una zona energética Que no será esta Aunque la verdad es que Oportunidad mejor no voy a tener Con toda la presa gigante Que no tenía que haber construido Y no hacía realmente falta Que construyera Y sin embargo lo hice Y casi la lio parda Y lo he intentado Con todas mis ansias Liar la parda Pero no lo he conseguido Ni aún así Poner una planta solar Y cosas así Pero yo creo que el monte Fuji Este va a ser la clave De la victoria Y seguramente tenga Energía geotérmica Dentro y todo eso Siendo un volcán Sin elucionar Y conseguir energía Montones Pero bueno Por ahora La ciudad Más o menos O sea Se niegan a crecer Pero también Tengo puesto el tiempo En súper lento Si pusiera el tiempo En rápido De vez en cuando A lo mejor la gente Construía cosas y eso Pero es que aún me faltan Servicios Y cosas que hacer Como por ejemplo Lo del tráfico Mejor no verlo Tengo demasiadas Intersecciones Por ahí Que me generan Emboteamientos Que te mueres Pero por lo menos La gente ya puede Entrar a la ciudad Dijo según ¿Qué demonios Es todo esto rojo de aquí? ¿Qué hacéis paraos? Creo que hay huelga De autobuses ¿Esto es un tranvía? Camión forestal ¿Camión forestal? Ah Estamos importando cosas Vale ¿Por qué se siguen Parando las rotondas? ¿Esos son semáforos? Un momento Mierda He creado semáforos Por eso la rotonda No funciona como una rotonda He creado semáforos ¿Cómo Hago Que no Salgan semáforos De mi rotonda? Porque aquí Se va a embotellar El tráfico también Una rotonda Tendría que ser Tráfico fluido ¿Es que he creado La dirección Del tráfico mal? No Van a mano derecha Y esto es de una sola Vía de circulación ¿Por qué Habría semáforos aquí? Aquí sin embargo No hay ningún semáforo Pero aquí para entrar Sí, para entrar Tiene sentido Tal vez Pero para salir No debería haber Si es una rotonda Que no lo es Porque he puesto Carril de seis vías A lo mejor Con el carril de seis vías No funciona Tengo que poner De cuatro vías O algo así Pero no porque Aquí sí que pueden salir Creo que la rotonda Esta la tendría que cambiar Eventualmente otra vez Porque la idea Supone que no tiene Que haber semáforos Si hay semáforos Pues ya no es una rotonda Es otra cosa Porque la idea Es que el tráfico Fluya constantemente El semáforo Nada más que Que la gente se pare Y se pare como estúpidos Y esto no es ideal Tendría que solucionarlo Me he equivocado A la hora de hacer La rotonda De alguna forma A lo mejor El tipo de carretera No permite Lo que yo creía Que iba a pasar O a lo mejor Las carreteras adyacentes No permiten Lo que yo esperaba Y estoy creando Parones y parones Porque aquí En esta rotonda No hay No hay ningún semáforo A lo mejor Para entrar a ella Hay algún semáforo Pero vamos que no Con carreteras normales No salen semáforos Para quitarlos Para quitarlos Que necesitas un mod Bueno Rotondas con semáforos Existen Pero no son ideales Si puedo crear Seis líneas Pero sin semáforos La gente Va a ir directamente A donde tiene que ir Y no va a haber Todo este atasco Tontuno Que se está generando En el avance Por los semáforos Lo peor Si creo rotondas No creo semáforos O una cosa o la otra Todo no lo podemos tener Pero bueno Esto es una desgracia personal mía Que ya solucionaré Pero por ahora Sigo teniendo embotegamientos Que te mueres Creo Miraré Algo hecho mal Seguramente el tipo de carretera No era el adecuado Es lo más probable Transporte Hay una cosa que se puede hacer Que no sabía hasta ahora Si cojo una línea de transporte Le puedo poner el color De la línea que quiera Y ponerle el nombre Todo se puede poner el nombre Incluso los autobuses Individualmente Se les puede poner el nombre Entonces No recuerdo ya estas líneas Cuando las creé Para que servían De hecho las creé Un poco al azar Pero puedo cambiarles el color Por ejemplo rojo A las líneas Ups Y si le doy al botón De borrar líneas Se borra la línea Lo cual no quería que ocurriera O tal vez sí Puedo volver a diseñar mis líneas Va da igual Voy a cambiar ese color Verde Y esta vez No borraré la línea Esta se puede quedar azul Y creo que tengo dos líneas De autobús ahora mismo Nada más Porque las he borrado Pero si se le puede cambiar El color a la línea De autobuses Y me parece Si salgo de este menú Ahí no se puede ver Me parece que se le podía cambiar El color a los autobuses también Pero a lo mejor Eso lo he soñado No estoy seguro Pero lo de los autobuses Esto lo tengo que volver a hacer Y tendré que a lo mejor Diseñarlos otra vez Y poner una ruta Que sea más o menos Que tenga sentido Y ponerle una línea De autobús Exclusiva para Pau Gasol Probablemente Una línea directa De autobús Y de metro Y de lo que le haga falta Directo hasta el estadio Que construiré Prácticamente ya Y por ya quiero decir Ha llegado el momento Cuesta 200.000 Tengo 200.000 Me está esperando descaradamente Me está esperando descaradamente ¿Quién quiere un estadio? Esto genera un ruido Que te cagas Por cierto Toda la zona esta verde No, la zona Tiene dos zonas Una zona roja Y otra zona verde La zona verde es buena La zona roja es mala Eso es ruido Pero la zona verde Es ideal Así que Por aquí Aunque El estadio Al lado de Pau Gasol Y que Uh Esta zona es buena Y que Aún así a su vez Le voy a crear una Línea de autobús Solamente para él Para que vaya al estadio Sin tener que Bajarse de su casa El autobús Entra en su casa Y le recoge De la cama Le pone las zapatillas Y se va directamente Al estadio ¿Un estadio aquí? ¿Por qué no? Espero que haya bastante Comercial al lado Porque le va a favorecer Ha llegado el momento Es el momento De encestar Maldita sea Y esto les da Ocio que te cagas La gente empezará a subir De nivel y de todo Y esperemos que Pau Gasol también Y Y Lo voy a hacer O sea ¿Por qué no? Línea de autobús Línea de autobús Enfrente de la casa De Pau Gasol ¿En qué dirección? No Espérate Ahí no Ahí Justo enfrente de la casa De Pau Gasol Hasta el estadio ¿Dónde está la entrada Del estadio? Por aquí Suficiente Hasta ahí Y de vuelta A la casa de Pau Gasol Dando a lo mejor Una vuelta por aquí Que aumente Que aumente La alegría de la gente Hasta aquí Perfecto Pau Gasol es doblemente Feliz por ello Y a esta línea Y a esta línea de No Y a esta línea de autobús Si la puedo seleccionar O mierda No quería poner esta estación Fuera Ahora Si salgo de este menú Y me pongo en autobuses Sin darle a nada Nada Estoy añadiendo paradas Como un estúpido A ver En autobuses Sé que era por aquí Lo encontraré Eventualmente Ahora Puedo seleccionar La línea de Pau Gasol Le voy a poner La roja Pau Gasol Ya que la hemos eliminado La otra sin querer Y Y esta va a ser La línea de Pau Gasol Exclusiva Para Para ir al estadio Nombre de línea De autobuses La línea de Pau Gasol Todo sea por Pau Gasol De Pau Gasol No No Pau Pau Eso es Mejor Pau Un momento Ajá Ajá Por fin he llegado Mira a todos los turistas Esperando A la entrada De la puerta De Pau Gasol Para Para que le firme autógrafos Ah Si Según el color de la línea Cambian los colores de autobuses O eso ha sido La casualidad Más grande del mundo Pero Callar a la policía Que no dejéis dormir A Pau Gasol Están los autobuses Recogiendo a la gente Que firma autógrafos De Pau Gasol Para irse Para irse Al estadio A ver como dice Esta Pau Gasol Eh Y ya está Estadio Memorial Pau Gasol Y de hecho Creo que podemos ampliar El barrio de Pau Gasol Para que El estadio Este dentro Del barrio de Pau Gasol También Solamente porque si El estadio de Pau Gasol Se va a volver Ligeramente más grande Un poco de gente Va a poder Sentirse orgulloso De ser vecino De Pau Gasol Un poco de gente Más que antes Y el estadio también Y tiene una rotonda Además solamente para ellos O sea que eso está bien Perfecto Pau Ups Pau perdona Que te he echado De tu propio barrio A quien se le diga Falta de educación mía Ya está No ha pasado nada No denuncies Perfecto Y ya está Pau Gasol Ya tiene su propio estadio Solamente para él Y no sé Que más cosas podría ¿Cómo va la felicidad De la gente? Porque joder Les he puesto un puto estadio En medio de la ciudad Ser felices Tráfico El tráfico seguro Que es en botella Delante del estadio ¿Qué más da? Oh Un momento Servicio de bomberos Gracias tutorial No sé por qué te has abierto El servicio de bomberos Está regular Hemos ampliado muchas zonas Y por aquí abajo No hay servicio de bomberos Ni hay nada Hay cosas que tengo que ir Poniendo de vez en cuando Este sitio parece razonable Una estación de bomberos Por ahí Pau Gasol No tiene el mejor servicio De bomberos del mundo Ahora que lo pienso Pero bueno No importa Salud Salud Después de todas Las clínicas que pusimos Espero que vaya bien La gente está más saludable Que en A No hace falta que ponga Por ahora más Más clínicas Tal vez una por aquí abajo Para curarme En salud Propiamente dicho Y ir poniendo más servicios Que la gente Luego no venga llorando Y a lo mejor una aquí también Que tampoco hay una mierda De cobertura de salud Ahí abajo Pero ya Más salud No debería necesitar nunca A lo mejor algún cementerio Porque lo que es la ocupación Del cementerio No es la mejor O algún otro crematorio Que nos encanta Quemar a los muertos Que tomen el sol Y que salgan bien tostados Vuelta y vuelta Y de policía ¿Cómo va? O sea No seáis criminales Aquí a lo mejor Esperaba por algún motivo Que Terramítica fuera Un pozo de corrupción Y de Y de Y de criminalidad Pero no Son buenas personas Y es ¡Ja, ja, ja! Sabía que llegaría el momento No podíais resistir la tentación No podíais resistir la llamada De Terramítica Eventualmente habéis venido Estaba claro O sea Se estaban haciendo rogar Pero eventualmente Tenían que venir a Terramítica No pueden resistirse A Terramítica Pero sí Las enfermedades aquí Van a ser de 20.000 en 20.000 Vamos a poner Vamos a poner un crematorio Seguro que eso les cura ¿Por qué no? Un crematorio Todo el mundo quiere crematorios Y la gente está subiendo de nivel y todo Líneas de autobús Ya a lo mejor las planifico mejor algún día O pongo alguna línea de metro Que aún no he hecho Probablemente una estación de metro Delante de Pau Gasol Para que pueda moverse Con libertad Y espérate un momento Porque las líneas de metro No sé cómo funcionan Y esto a lo mejor derribo cosas Ah, puedo derribar al vecino de enfrente De Pau Gasol Nunca le cayó bien ¿Verdad que sí, Pau? Aquí se va a juntar una cantidad de gente Que te mueres ¿Esto genera ruido? Espérate un momento, Pau Delante, delante No te lo voy a poner Pero te lo voy a poner aquí Ya en tu propio barrio prácticamente Ahí Ahí no lo oyes, ¿verdad? Espérate Ahí ya no lo oyes Pues ahí te voy a poner Una estación de metro ¿Qué te parece? Oh, mierda Tengo que poner el túnel Tengo que Wow, tengo que poner el túnel yo mismo Hostia Eso no lo sabía Pues Vamos a poner una estación Vamos a poner Vamos a unir los barrios principales El barrio de Pau Gasol Hay que unirlo Vamos a poner primero las estaciones Que cuestan súper un montón de dinero Las estaciones cuestan mucha pasta Eso no lo sabía Podría pedir un préstamo Creo que ya he pagado todos, ¿no? Salvo este Vamos a necesitar un préstamo Simplemente para poder construir las cosas rápido Sigo ganando 13.000 al mes O a la semana O no sé cuánto O sea que El caso es poner más tonterías Estación de metro Una estación de metro en el gueto Donde la gente Se podrán reunir Los aditos al crack Para fumar ahí Juntémoslo con el Barrio viejo este de aquí Con la primera ampliación Que hicimos de la ciudad Que más o menos cubra Más o menos todo Y por aquí abajo Y ya al barrio Este universitario Que tengamos accesos Allá a la universidad Más o menos Espero no estar derivando Nada de valor Y a la zona esta nueva Que ya construiremos eventualmente Para dar la vuelta Para dar la vuelta A la estación de gasol Perfecto ¿Cómo hacemos esta movida? Una para allá Otra para allá ¡Wow! Las estaciones de metro Cuestan mucho dinero Necesito más incineradores De basura Eso no lo sabía Luego los construiré Cuando tenga dinero Porque pensaba que lo del metro Costaba menos dinero Pero la ciudad esta La estoy ya dejando Ni que la Nada más que me falta El estúpido casino Lo tenemos todo Menos el casino Y he dicho Como hace 10 años Que voy a Mudar de una vez La industria Al parque de Yellowstone Y no los muevo No he empezado todavía Con el parque de Yellowstone Pero vamos Yo sigo pensando Que hoy Hemos hecho todo Lo que teníamos que hacer Que es esto Súper eficiente Podemos ampliar esto aquí ¿Cuánto me piden? 10.000 No es tanto Lo que pasa es que Soy bastante pobre Tengo que esperar Una semana cada vez Para poder construir esto Lo cual me da una idea Puedo controlar el tiempo Tal vez debería poner esto Un poco en curva ¿No? Que no quede tan feo Que los accidentes Van a ser bonitos Vale Para allá Para allá Esto me ha costado 16.000 Corre tiempo Pasa Vuela La gente Uh Problemas de basuras Están empezando Están empezando a surgir Ya por fin ¿Han tardado? Y Venga Hasta ahí Esto lo tendré Que girar más Hasta ahí La siguiente Y creo que luego Tengo que crear la línea Pero vamos Va a haber una línea De metro nada más Suficiente Tampoco es tan grande La ciudad ¿Por qué estoy haciendo metro? Nadie comprende Cómo funciona el metro Y esto vuelve a ver A Pau Gasol Y a disfrutar de los mates En el estadio de Pau Gasol Y ya está Fantástico Es un poco rara La forma de la línea Pero es súper eficiente Como la ciudad Básicamente La mejor ciudad del mundo Perfecto Ah y podría crear una línea Es verdad Una línea de autobús Para que Pau Gasol Puede ir a Terra Mítica Y que le ponga yo El camino que tiene que seguir Eso va a ser interesante Que haga todo el recorrido De Terra Mítica Que dé vueltas por aquí En el tío vivo Que luego se suba A la montaña rusa Y vaya Y vuelva Y luego se salga Por el desvío Pase por encima Madre mía Ya está Vamos a terminar Con el camino De Terra Mítica Y ahora Herramienta para línea de metro Esto como funciona Crear una línea nueva Dejarme ver Que esté situado O no tengo que estar situado Para allá Vale Tiene sentido Añadir parada Evidentemente Añadir parada Evidentemente Añadir parada Por supuesto Aquí Aquí Y de vuelta Pau Gasol Perfecto Tenemos línea de metro A este A este no le voy a poner Nombre ni nada Porque es la línea general De la ciudad Creo que da bastante Buena cobertura Todo el mundo Debe ser demasiado feliz Para su propio bien Ahora Creo que tenemos Problema de basuras Definitivamente Problema de basuras Tenemos pocos incineradores Aparentemente Y seguramente Es que no estoy vaciando Nada aquí Que pare el tiempo Por fin Vamos a añadir Vamos a hacer esto Un poquito más grande Y vamos a añadir Un par de incineradores Y un par de sitios De basura Por si acaso Un par de sitios No sé Moverme en los botones De vez en cuando Y por vez en cuando Quiero decir siempre Pero bueno Y un par de incineradores Más A ver Vaya por dios No más que por llevarme La contraria Y evidentemente Me falta agua Como siempre Un incinerador Más No estoy usando Tanto verdedero Lo único que el estado De incineración Si que es bastante malo Pero Estamos en Progreso Estamos en Empezando a solucionarlo Venga Los problemas De Terra Mítica Son los problemas De todos Ponerme ahí La movida 30.000 De verdad Me cuesta menos Construir un metro Me cuesta menos Construir Una línea de metro Que ocupa media ciudad Tío Qué gente Más exclusivista Ponme El incinerador Venga Dale ahí Esto Acelera el tiempo Magia Y tengo que Voy a poner el agua Mientras Incineradores de basura A ser posible Uno de estos Aquí Por tener Por tener la asimetría No por nada Eso es Por de la asimetría Perfecto No está asimétrico Mierda Me tendré que flagelar Esta noche Pero bueno Lo he hecho Hecho esta Podemos por lo menos Contemplar Terra Mítica Siempre que queramos Que eso nos relaja muchísimo Mira la gente Cómo está viniendo Mira cómo viene Ah Hasta incluso aquí Energía nos va a faltar Oye Chupando del frasco Que han tirado un cable Desde la casa Hasta la Hasta la presa Y se están aprovechando De toda la energía De la presa Y yo creo que Yo creo que el agua Se ha estabilizado Esto Esto ya no se inunda Como antes Por amor De Dios La gente no caga Con Terra Mítica Tío Esto está De hecho creo que el tráfico Puede haber hasta problemas Gente Míralo La gente Está entusiasmada Con Terra Mítica No pueden con su alma Sobre todo El giro este Del infierno Que tienen que frenar Pones a 10 por hora Por si no se salen de la carretera Y mueren Y explota el coche Pero madre mía El tráfico Pensaba yo Que Tendré que mejorar Las carreteras ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Seguro que nada malo ocurre Por ponerme a medrar Con las carreteras estas Pero bueno Problemas basuras Sí Creo que espero Que estén ya más o menos Solucionados Y voy a empezar A quitar esto de aquí ya O tal vez Para el siguiente capítulo Esto es La promesa De nunca acabar Siempre termino diciendo Que voy a quitar El basurero Y que voy a quitar La parte de aquí Y poner el gueto Ya definitivamente Literalmente Montados encima De la mierda Y completar la circunvalación Y nunca lo hago Y probablemente El capítulo de hoy Termine de la misma forma Diciendo que El próximo día Ya seguro No 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 falla Completamos esto Vamos Segurísimo ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada Nada en absoluto Madre mía Que poco eficientes Son todos mis barrios Son todos con espacios Grandísimos Entre medias Pondré árboles O algo para llenar Ahora que puedo Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Con línea de metro El estadio por fin creado Donde ver a Pau Gasol Es un estadio de deporte ¿Verdad? No habría creado Una especie de estadio De estos Para que toquen Los Rolling Stone O algo así Una vez al año ¿No? Espero que sí Pero bueno Eso es todo Ay Y una cosa que Nunca pongo Es la vista esta La cámara cinemática Que mola bastante Y se la guía un poco Las cosas como son Podemos ver El estadio de Pau Gasol Con todo el mundo Queriendo entrar Con Un magnífico Ah No se puede ver Echa un poco para abajo Con un coche volador Aparcado en zona de Minus Válidos Que yo creo que Si el coche vuela Minus válido Minus válido No es En todo caso Tiene ventaja Sobre el resto de la humanidad Y una planta En el edificio este De enfrente Totalmente porque sí Y la mascota De los Donuts Perfecto Podemos Hacer la vista cinemática Wow Estoy demasiado cerca Del suelo Hostia puta Es un campo convertible Tiene un mecanismo Que se abre por la mitad Y aparece un campo De baloncesto Pero vamos Podemos ver el estadio Y pasar volando Hasta la casa de Pau Gasol Y acosarle Para pedirle autógrafos Por el parque de Pau Gasol Y volverás A su nueva casa Coño La casa del de al lado Tampoco le pasa nada ¿Sabes? No está mal tampoco Coño Y esta también mola Los diseños de las casas No están mal Y todos los fans De Pau Gasol Esperando a que salga Alguna vez Pero Pau Gasol Tiene que salir Con un traje Antidisturbios Y pegar una paliza A toda la gente Para poder montarse El autobús E ir a E ir al estadio Que casi que podrías Ir andando ¿No sabes? Que lejos tampoco está Pero bueno El barrio este Lo peor del mundo Está aquí Está aquí montado Está aquí Toda la La NBA Y la gente De baloncesto español En el barrio este De Pau Gasol Que les ha invitado Todos a Eurovegas Con falsas promesas De que eventualmente Abramos algún casino Y puede que algún día Lo hagamos Premiado a los fans Y los ha tomado por culo Y no hay nada que hacer De verdad Por una celebridad Que tenemos aquí Nada más que molestar Nada más que mederar Pero bueno Vamos a terminar Y puede que el próximo día Nos deseen Que se hagamos por fin Del gueto Y pongamos el gueto Y hagamos la línea De autobuses De Pau Gasol En la que la gente Tendrá que pagar La gente que está esperando Ahí para ir a Terramíntica La línea Pau Gasol Terramíntica Y eso que lo quería Haber hecho hoy Pero se me había olvidado Y lo acabo de recordar Pero ya lo hacemos El próximo día Porque si no Es que no termino Es que puedo quedarme Aquí hasta el infinito Y aún quiero crear Otra ciudad entera Y... Uy, espérate un momento Voy a guardar ya La partida Pero me acabo de acordar De otra cosa más Es que hay muchas cosas Que hacer Esto no se termina Nunca Eurovegas 4 La venganza Perfecto Con Steam Cloud Por supuesto Y... Voy a ponerlo en pausa Un segundo No puedo comprar Ninguna zona más todavía Tengo que dejar Que la ciudad crezca Un poquito todavía Pero bueno Estamos en ello Y... El chapapote No se va a terminar De ir nunca De verdad, eh Se resiste Me está contaminando Terramíntica Me está contaminando El futuro sitio Del futuro emplazamiento De marinador Y eso sí que no lo puedo permitir A ver como le vendemos La moto Le decimos Que estos son Baños termales De algún tipo Que son Barros Curativos O alguna tontería Para que la gente Venga a esta parte De la playa Porque a ver Quien es va a ser El tonto Pero bueno Estúpido Prestige Todavía te resistes A no fastidiarnos Pero bueno Tenemos ¿Qué me estás contando? Que no vendes una mierda Te fastidia Ah, funcionamiento normal Entonces porque sale El símbolo del dinero ¿Qué ocurre ahí? No hay clientes Te aguantas Eh... Que sí Que hemos guardado Que eso Se termina ya Se termina Que es que no puedo Que no puedo Nos vemos el próximo día Con más Terra Mítica Con más Mainador Y más Eurovegas Y si encuentro por fin Un mod de algún casino Pondré el mod del casino ya Definitivamente Está ya casi puesto Es que no hay Hay uno nada más Pero no me ha llamado La atención así mucho Pensaba que habría Casinos a casco porro Pero no hay No hay suficientes casinos Próximo día Y a lo mejor Me mudo hasta el parque De Yellowstone Eventualmente A ver si atrapo Los Oyogi Pero bueno Ya Se acabó Nos vemos el próximo día Adiós Vamos a ver si atrapa